Desde los mínimos de septiembre los títulos de Netflix acumulan una subida cercana al 30%, movimiento que encaja a las mil maravillas dentro de lo que se puede considerar un ajuste o corrección proporcional del último latigazo correctivo que llevó la cotización a dejarse un 35% desde los máximos de julio hasta los mínimos de septiembre. En cualquier caso, el rebote puede tener continuidad en el corto plazo, pero debemos saber que tenemos una fortísima zona de control, en este caso resistencia, en el entorno de los 360 dólares. La experiencia me demuestra que este tipo de gaps bajistas casi nunca se cierran en la primera ocasión que tienen. Suele ocurrir que éste se rellena parcialmente, en torno al 50%, para desde ahí volver a girarse a la baja. Resumiendo, a pesar de las últimas subidas de los últimos meses, todo encaja a día de hoy dentro de lo que es un simple rebote.